Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Shangle Cryptos. Muchachos, en el video del día de hoy vamos a hablar de Galaxiast NFT. Acabamos de terminar un directo en Twitch donde estuvimos con el CEO del proyecto, con Sasori, hablando un poco del proyecto y haciendo un ama en vivo con todo el chat. La verdad que fue un directo muy bueno, al igual que fue el ama de la semana pasada, o sea, estuvo genial. La realidad es que estuvo genial, los dos amas me gustaron muchísimo, o sea, muchísimo. Más que nada porque solucionamos dudas, también porque obviamente se hicieron sorteos, así que estén pendientes en Twitch.com porque se hacen sorteos siempre, o sea, casi siempre se hacen sorteos. Así que estén pendientes, ¿sí? Mañana también voy a hablar en Twitch justamente de la meta de suscriptores. Ya mañana inauguro la nueva meta de suscriptores que se va a ir cumpliendo mes a mes, donde vamos a hacer el sorteo para todos los suscriptores el día 15 de cada mes. Entonces, esta fecha capaz la mueva igual a ponerle el 16, 17 o capaz incluso el 20 para que ustedes tengan más tiempo de completar la meta, pero bueno, la veremos, ¿sí? La veremos. De más es decir que hoy vamos a hablar de algo en especial de Galaxy AST y vamos a hablar del mejor pack para ingresar en el juego. Y no hablo del mejor pack hablando del precio más alto, ni del precio más bajo, no. Hablo del mejor pack en costo-beneficio y que sea un precio que obviamente no se vaya a las nubes. Así que vamos directamente con el video del día de hoy. Muy bien chicos, acá estamos directamente en la página web de Galaxy Dust donde obviamente tenemos que ingresar en el NFT Market para ver obviamente el Market del proyecto, ¿sí? Después vamos a ingresar al juego si quieren para que vayamos viendo cómo trabajamos, cómo estamos reclutando, o sea, reclutando, perdón. Estamos juntando recursos, ¿bien? Cómo estamos recolectando, esa era la palabra que quería decir. Recursos y obviamente haciendo las expediciones. Les quiero mostrar un poquito, ¿sí? Obviamente acá vas a tener que, bueno, loguear con tu cuenta. Y para comprar los packs que yo les digo, recuerden que pueden utilizar el código de MaxShangleSS25 respetando las mayúculas, le dan a Activate. Y van a ver que todos los packs tienen un 25% de descuento, ¿sí? Obviamente descontando los packs que salen de 20 dólares, que estos no aplican el descuento porque obviamente lo que tienen dentro tiene un valor mucho más alto que los 20 dólares, ¿bien? Y también decir que hoy vamos a hablar del pack que para mí, ya lo había mostrado en el video anterior, pero lo terminé de confirmar y por eso traigo un video el día de hoy explicándolo el por qué para mí es el pack más esencial y el pack más genial en costo-beneficio y que además el precio no se va exorbitantemente a la luna, ¿ok? Y lo hablamos hoy en directo y le consulté esto al CEO, que para mí era muy importante el tener su opinión. El CEO, la verdad que con lo que dijo y con lo que habló en el directo, piensa lo mismo que yo, o sea, la realidad es esa. Terminamos viendo que este pack para mí es el más esencial y obviamente es el que mejor está sin irse a las nubes, ¿bien? Y ahora vamos a hablar de eso. Que el pack del que estoy hablando es el Explorer 2, ¿ok? Que tiene un costo de 300 dólares que con el 25% de descuento se te va a 225, ¿bien? Este pack lo que pasa es que tiene dos naves que son mucho mejores en el sentido de las mini Explorers, o sea, son dos Callback Citizen, ¿bien? Son mucho mejores las naves y además te da un batch de 400 resource por month, ¿ok? O sea, por mes, ¿bien? Te aseguras recursos por mes. Y nada, y también decir que, ¿por qué no digo este? ¿Bien? Sabiendo que es más caro, sabiendo que tiene la Galaxy Blade acá, y obviamente que los recursos por mes son muchísimo más altos. No lo digo porque yo creo que este precio ya está muy elevado, ¿sí? Entonces esto ya realmente es para los que quieran invertir fuerte en el proyecto, ¿sí? Obviamente que si tenés el capital, te lo recomiendo. Antes de que te compres tres de estos, cómprate uno de estos que es mucho mejor la nave. La verdad que la Galaxy Blade es muchísimo mejor, ¿ok? Y obviamente también le puedes dar details aquí que te va a tirar, eh... Perdón, acá no. En las naves, ustedes pueden ir a las naves, ¿bien? De lo que es Heavy Hunter, por ejemplo, y ver los detalles. También lo que habíamos dicho en el video anterior era que si te vas a comprar el paquete de 20 dólares, que es preferible que te compres una Light Hunter antes que dos paquetes, ¿bien? Algo que por ahí Sasori tiró también que la Heavy Hunter es mucho mejor, ¿ok? Pero obviamente el precio ya se eleva, ¿bien? Y que podrías tranquilamente comprarte los dos packs si querés, pero obviamente lo que pasa es que vas a tener dos Calvac Mini Explorer y una de las Mini Tools la vas a tener que vender, ¿ok? Pero bueno, ya tirando ya un poco todo eso, también decir que... ¡Ay! Me pico el ojo. Una de las preguntas que hicieron durante el stream fue si ya tenemos el Explorer 2, ¿qué es el mejor complemento? ¿Bien? Y el CEO nos dio la respuesta inmediata. No es el pack más caro, no es el pack más nada. Directamente nos dio la respuesta real y eso fue lo que terminó diciendo que puedo confiar en su palabra, ¿bien? Que no nos intenta vender nada más. El mejor pack para complementarlo es el Research Pack 2, ¿ok? Que tiene un costo bastante bajo, tiene 75 dólares de costo, ¿bien? Así que no nos dijo ninguno de... Por ejemplo, a ver, te podría decir que tranquilamente te puedes comprar otro de estos o directamente que te compres una de las naves, no sé, la Horizon, ¿me entendés? Podría haber dicho muchas cosas, pero realmente lo entendí el por qué. Porque una vez que vos ya tenés el Explorer 2, ya tenés todo lo que necesitas para ir a la exploración. Ya tenés las dos Callback Citizens muy buenas, tenés muchos recursos por mes y ya vas a estar con esto. Ahora necesitas tecnologías. Sobre todo porque también, bueno, te hablaba justamente de que podés enviar con una tecnología que no me acuerdo en el nombre, lo dijeron en el directo, podés enviar muchas naves en una misma expedición que puede salirte mucho mejor eso. Así que, nada, para que vean, las tecnologías van a ser bastante importantes. Así que directamente tenés el Research Pack 2, que te termina dando lo que es el Lab Structure, ¿bien? El Research de Lab Structure. Así que nada, para el laboratorio justamente. Así que nada, bastante importante. Si ya tienen el Pack del Explorer 2, que es el mejor para mí, lo pueden complementar con el Research Pack 2, que es lo más lógico y lo más bonito para seguir, ¿bien? Sobre todo porque las defensas por ahí no se van a... Sí se van a utilizar, pero no se van a utilizar al 100% porque no hay PvP todavía, ¿bien? Así que yo creería que le voy a dar mucha más importancia al laboratorio, ¿bien? Bueno, una vez dicho eso, gente, vamos a hablar del Pack. El Pack te trae las dos Callback Citizens, ¿bien? Que son mucho mejor que las Mini Explorer. Te trae el Bash de 400 recursos, ¿bien? Y obviamente esto te trae también la Minning Tool, ¿bien? Por un precio de 225 dólares, lo cual es bastante, bastante barato para lo que te va a dar de beneficios dentro del juego. Así que bastante importante eso. También quiero hablar un poquito del tema del juego dentro. Así que vamos a ir un ratito al juego. Quiero aclarar una cosa bastante importante porque por ahí la gente se está confundiendo, ¿bien? Ustedes cuando van a Universe, ¿bien? Que le van a dar a Expedition y demás, van a ver que ahora cuando hacen una expedición y todo eso, les va a llegar el mail, ¿bien? Y obviamente acá, en lo que es la expedición, le va a decir que tuvieron un Cartographic, ¿no? Si no me equivoco, acá. Acá, con un Universal Cartographic. Esto, para canjearlo y que te den los recursos, que van a ver que te van a dar entre 200 a 300 de los dos recursos, van a Universal Cartographic, aquí, le van a Connect. Te va a sonar esto, está bastante bueno. ¿Bien? Y aquí le vas a dar a la parte derecha donde dice Deliver, ¿bien? Acá te aparecerían 3 o 4 carteles, o sea, de los que vos tengas, depende de los que hayas juntado. Y acá abajito le darías a Deliver, ¿sí? Donde hay una palabra que dice Deliver. Eso lo cliqueas y te va a dar los recursos automáticamente. Pero decir que esto, no se acostumbren a tenerlo, porque esto es un evento, ¿sí? Esto es algo que va a estar por ahora, pero que en algún momento ya se va, ¿bien? Entonces, los únicos recursos que vos vas a poder juntar, va a ser el enviar las naves y traer recursos con las naves, ¿ok? Al igual que el farmear, por ejemplo, con la herramienta. Así que nada, gente, para que sepan eso y para que lo tengan en cuenta. No se guíen, porque el Deliver este lo vas a tener siempre, porque no va a ser así, ¿bien? Ustedes están farmeando ahora mismo una cantidad excepcional de lo que es metal y cristal, pero que, no sé, en una semana, en dos semanas, en un mes, puede dejar de ser así, ¿bien? Porque eso va a dejar de pasar, porque es un evento nada más, ¿bien? Y va a ser mucho más bajo lo que te van a dar. Entonces, ese valor de los cristales y del metal puede ser que aumente. Si bien ahora en el market ya hay gente que está vendiendo, o sea, si van al market van a ver que ya hay gente que está vendiendo, si, ya se compra y se vende en el market. Y hoy, por ejemplo, pasó un chico al canal de Twitch a decir que ya había recuperado el 40% de su inversión, gente. Así que, importante. Si ya quieren recuperar la inversión, lo pueden hacer. También pueden, como yo les digo, bueno, jugar un poco con lo que el precio del metal y del cristal va a elevarse pronto cuando ese evento se termine. Porque no va a haber tanta cantidad a la venta, ¿sí? Así que nada, gente. Creo que eso fue toda la explicación sobre el market. Bueno, nada, gente. Decir, obviamente, que todos los que son los amas y demás los anuncio en Telegram, los anuncio en Twitter, los anuncio en Instagram. Entonces, vayan a seguirme en esas redes sociales. Porque por ahí anunciarlo en YouTube todas las veces que vaya a tener un ama es bastante difícil. Así que si todavía no me seguís en Instagram, en Twitter, en donde sea, en Telegram, bien, anda, metete al grupo de Telegram que lo tenés siempre en la descripción de los videos. Metete a Instagram y seguime o metete a Twitter y seguime para que estés enterado, obviamente, cuando prendamos directo y cuando hagamos amas. Muy importante porque en los dos amas que hicimos con Galaxias, en los dos sortearon cosas y en este último sortearon un pack de 300 dólares que lo regalaron al instante, chicos. No es que tienen que esperar, no, no. Bueno, al instante lo dieron y ya está usándolo para el juego el muchacho que ganó. Así que desde acá mis felicidades para Lotus, creo que era el nombre. Y nada, que tengan muy, muy lindo fin de semana. Que la pasen muy bien, chicos. Y nos veremos directamente mañana en el próximo directo. Y bueno, en el próximo video. Chau, chau.